Recupera otra vez Atenas con Fácil, Fácil que va jugando para Fabricio Fernández, se planta como número 5, va jugando por izquierda para que suma allí la responsabilidad de la salida, Joaquín Fernández, abre por izquierda para que trepe Lofreda, Lofreda ya en terreno ajeno, metió para Cunha, va cerrando con todos Fernández, sacando la pelota Borba, Borba con Correa, otra vez para que la tenga y la domina Viera, la pide Fernández, Fabricio por el medio, la pide Cabalín, viene para Cabalín, Cabalín que va tocando sobre el eje de la cancha para Viera, ya transita por terreno ajeno, metiéndola para que vaya apareciendo por derecha y dominando la pelota, intentando a Moroso, se quiere meter al área, lo marcan dos, el centro le quedó para Gastón Rodríguez, está la apertura, remató, gol, 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 le acera la jugada de Gastón Rodríguez, el rebote, la tapada de Irasum, y en la boca del arco aparece Matías Acuña, a los tres minutos y medio para poner la apertura, no sé si no estaba Nobsa y Acuña, me deja la duda donde estaba ubicado, la posición del delantero, Acuña apareció como todo goleador después de la gran jugada de Gastón Rodríguez, puso muy bien el cuerpo dentro del área, lo habilitó a Moroso, y aparece a los tres minutos y medio Atenas, marcando la apertura, gana la jugada en 1-0. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Todo arranca en la jugada de Valentín por la derecha, que la hizo muy bien, como el otro día, que se escapó dos o tres veces por ese sector, ahora hizo el centro, allí apareció Gastón, que se sacó con facilidad al zaguero, remató, dio rebote el guardameta, y apareció Acuña, para empujarla al fondo del arco, y marcar la apertura de Atenas, no sé cuál era la posición de Acuña, lo que sí sé que definió muy bien el Moreno, y que puso el gol para Atenas en el arranque del partido. Esta es CW57 Radio San Carlos, en otra emisión Fútbol, en AM1510 y en radiosancarlos.uy. La barrera que el otro día padeció es fácil, a nosotros nos daba la impresión de que faltaba un hombre en la barrera en el gol de Sudamérica, vendrá Paiva con el remate, va por arriba, gol, 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 de central español y de pelota quieta y de tiro libre lo padece Atenas como el otro día. La cruz de Atenas es el de pelota quieta, cuando el árbitro viene y creo que sacó una tarjeta o por lo menos, habló con Viera que lo apunta con el dedo diciendo te equivocaste y mira cómo lo pagamos. En 29 minutos el tiro libre, un efecto notable, un remate perfecto, ideal, el disparo de Paiva, ahora lo empata al central español en casi 30 minutos. El castigo de Atenas en la pelota quieta, ¿no? En una jugada dudosa en la falta que marca, me da la impresión el asistente, pero que obviamente es que la cobra es Férez. Y el tiro libre que no tiene nada que ver, es una jugada aparte, un gran remate de Paiva y bueno, está aquello de Fassi y los goles de tiro libre. Creo que acá armó la barrera y la pelota se la metieron arriba al ángulo, no llegaba ni Fassi, ni el hermano gemelo, ni quien fuera para poder sacar esa pelota tan bien dirigida por Paiva, que obviamente es el mérito de un gran ejecutante, un notable tiro libre para empatar el partido sin merecerlo, pero lo está empatando central. Gracias por ver el video.